Y miren lo que me acabo de encontrar aquí, estando ubicada en Canadá, Colombia. Miren, Colombia. Admiradas estas hermosas de nuestro país. Ahí se las dedico a todos los seguidores de mi amigo César. Pero este lugar no solamente es inspirador, sino conmovedor de ver cómo somos tan bendecidos de poder ver y sentir todas estas bellezas que purifican nuestro aire, que armonizan nuestros espacios. Definitivamente cada día me enamoro más de la naturaleza, de todas las cosas bonitas que nos ofrecen. Miren esto tan lindo. Esta creo que es la viajera. No sé, no estoy segura, pero hay muchas Belladona y por allí. Anturio, ¿no? ¿O cómo se llama este? Los nombres sí me queda un poquito difícil porque me encantaría tener a mi amigo César aquí conmigo. Yo sé que este va a ser el lugar, el primer lugar a donde lo voy a traer a tomarse un cafecito. Creo que por acá hay unas orquídeas. Sí, miren esto tan bonito. Alguien que me diga si no somos muy bendecidos con tanta belleza. Cabe recalcar que estoy dentro de una pirámide muy parecida a esa que está allá enfrente. Miren, esta es la estructura. Y este es el lugar que vamos a recorrer entre pirámides. Miren el tamaño de la hoja y miren mi mano. Gigante. Continuamos por acá. Y cada vez se pone más fascinante. Este es como un arbolito. Y se llama Yan Lan. Pacífico tropical. Este es como el Hechos, creo. Esta dice que es de China. Miren qué bonito. Miren qué hermosa esta especie. Díganme si estos colores no son maravillosos. Una hoja mucho más grande. Creo que la que se ve en el fondo es una trepadora, hoja rota. Por acá hay muchas palmas. Yo me quiero quedar a vivir aquí. Miren esto tan hermoso. La verdad es que somos muy bendecidos con tanta belleza. Amantes de las plantas. ¿Ustedes qué opinan? Miren esto. Para todas esas amantes de las plantas coquetas, hermosas, seguidoras de mi amigo César. Miren esto. Miren esto. Esto sí es coquetería de la fina. Esto es coquetería de la fina. Miren esta hermosura. Y esta. Estos colores. Yo creo que me puedo hacer dos aretes con esas dos flores bien hermosas. La verdad, muy maravilloso. Hoy es un día, estamos como a menos tres grados aquí en Canadá y el sol está así muy, 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 o sea, está resplandeciente. Entonces, quisimos hacer este plan familiar. Hasta ahora, ¿cuál es la favorita de ustedes? Yo quisiera todas estas plantas en mi casa y yo sé que ustedes también. Estoy completamente segura de eso. Miren esta palma gigante. Miren esto tan maravilloso. Hola, hijito. Má, quiero coger una piedra de ahí. La naturaleza en todo su esplendor. Absolutamente bello, precioso. Tantas plantas que encontramos en nuestro país. Y yo estoy al otro lado del charco, como diríamos. Sí. Pero las tengo aquí y me parece estar caminando por los jardines de tantas personas que aman las plantas en nuestro queridísimo Colombia. Miren esto. Bueno, uno lo ve todo el tiempo en los jardines y lo veía tan normal. Y ahora que lo veo por aquí tan lejos, puedo sentir, puedo sentirme un poquito en mi hogar, que está muy lejos de aquí. Bueno, y nos pasamos del tropical al árido. Aquí vamos en camino al espacio árido. Me imagino que es donde están todas las plantas que pueden vivir en las tierras más secas. Me imagino yo en medio de mi ignorancia. Entonces acá llegamos. Miren esto. Tan maravilloso. Hermosisisisísimo. Miren esta. El detalle de sus pinchos. Se llama mezcal del norte de América. Agave, dice. Aquí tenemos estos de Sudamérica. Golden ball cactus. No se pueden tocar los cactus. Pero es que si lo tocas, las pelucitas te chusan. Miren este. Miren este. Estamos dentro de la otra pirámide. Miren la otra en la que estábamos. Que era la tropical. Y aquí llegamos al área. Este es de nuestro querido México. América. Suramérica. Suramérica. Este. Creo que es Jade. ¿Cómo lo ven familia? ¿Les gusta? A mí me ha parecido un buen plan. Venir y ver todas estas plantas tan hermosas. Miren esto tan gigante. Miren esto tan gigante. Muy hermoso. ¿Qué tal les parece la pirámide de lo árido? Miren esta hermosura. Pequeños cactus grandes. De todos los tamaños que ustedes quieran. Las palmas. Miren este tan hermoso y tan grande. ¿Cuánto medirá? ¿Cinco metros? ¿Tres metros y medio más o menos? ¿Cinco metros? En el viejo. Encontramos plantas de parte de todo el mundo. de partes que uno dice, ¿cómo pueden estar aquí? ¿Cómo pueden sobrevivir aquí en Canadá? La verdad es que puede ser lógico, pero muchas personas no lo saben. Conservar plantas aquí es todo un reto. Tienen un sistema que lo han logrado, me imagino, aquí manejan las temperaturas, pero fuera de estas pirámides, estas plantas no se conservarían. Llegamos a la temperatura, que no sé qué significa, ya vamos a preguntar. Aquí estamos entrando. ¿Cómo hemos llegado? Miren esto tan hermoso. Miren esta enredadera seca. En lechos, flores. Estos, ¿cómo se llaman? Besitos. Lady Fern en inglés. Y pensar que en nuestro país las tenemos todas, todas, toditas, todas, la mayoría, la mayoría, las tenemos en nuestro país. Sí. Gracias. Asia. Yo todavía soy de ese grande grupo de personas que compran plantas y no saben de dónde provienen. Simplemente la veo, me gusta la planta, la llevo a la casa, pero no me tomo el trabajo de investigar de dónde viene la planta, pues su origen. Me limito a ponerles el agua y ya, pero ahora viendo aquí tanta vida de tantos países, miren esto tan hermoso. Cómo tienen que vivir tu Black Coral Bells. Yo quisiera que este fuera al jardín de mi casa. Yo creo que mi amigo César también quisiera que mi amigo, que este fuera al jardín de su casa. Una hermosura. Una absoluta hermosura esto. Para terminar, llegamos a este. Picture Pirámide. No sé cómo se pronuncia, pero ya les voy a mostrar. Entramos. Y nos encontramos con todas estas bellezas tropicales. Polka, esta es de estilo polka. Un bonsai. Quién será ese hombre de amarillo tan hermoso, de amarillo mostaza. Es como una especie de volcán. Estas son regales. No puedes escoger una. Son mandarinas. Mandarinas. Ay, qué lindas. Una fuente de los deseos. Una fuente de los deseos. Una fuente de los deseos. Acá tenemos muchos pececitos. Y esta es nuestra última pirámide. Aquí. Aquí son todos. Hay realmente un gran guano. Ahí va. Hay un millón de teladaños. Bueno, aquí llegó el final de mi video, espero que les haya gustado, espero que hayan vivido esta experiencia tan bonita conmigo, recordando a través de las plantas mi hogar que está en Colombia, pero los quise traer aquí en Canadá a un lugar maravilloso donde encontramos diversidad como flores de plantas, de flores, de cactus, los llevé a las cuatro pirámides, espero que les haya gustado mucho y aprovecho este video para decirle a mi amigo César que la amistad es lo más bonito que podemos conservar como seres humanos, te amo, un beso gigante y un abrazo gigante para todos los amantes de las plantas y los seguidores de mi amigo César. Bye!